Querido Octubre, hoy no he hecho mucho, pero me gustan estos días en los que sientes que haces muchas cosas, pero en realidad no lo parece. Te has presentado en mi casa como cada año, en pijama y un buen que hace caliente. La última vez que nos vimos, todo era muy distinto. No creía que algún día pudiera crear aquello que imaginaba y notar que no había límites en mi cabeza. Y a pesar de que cada año es diferente, no sé, Octubre, que me gusta, que me recibas igual y notar que nada ha cambiado.